nada chicos vamos a reaccionar a un nuevo tema del peque del gordo 77 que se llama como soy ok nada después les guste y nada aunque yo tú te voy a lograr mejor bien a vermos vamos a poner un morro acción va valen buen lentes va va me está esta versión del 77 7 a mí me gusta ser la mía así como soy y no quiero nada de nadie y menos hoy si cuando yo estaba solo nadie me dijo para que voy y si le estoy pegando porque lo que yo yo me acuerdo esos traidores que decían acá yo estoy y cuando explotaron los casos solo me quedé yo ots, 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 buenas barras, barras que tiran que soy, que noche soy no faltaba para tomar si no había ni hoy o no yo lo tengo claro que ellos son pero no lo son y hay que más te lo dice porque no es de corazón no es de corazón gracias mamá en el fondo vos tenías razón tenías razón y y y y Pede, ¿cómo va a ser tan tío para cargar en la action, boludo? Carga en la yela, hermano. Bien. Sí, te sigo, foto. Bien. Soy. Lo voy a poder ir a tirar en el lobby. Me soy. Me gusta que pase un barrio de casas re finas, todo alguero. Una noche en una celda me sacó los sentimientos que tenía guardados en los oscuros. Estar solo en una casa me hizo darme cuenta que en la plata no te abrazas, te lo juro. La mujer interesada no te va a llevar a nada, solo quiero aparentar seguro. Y el falso que a vos te abraza y no pregunta qué te pasa, no es amigo de ti. Estudio era de uno. No es que seamos diferentes, manito, no somos iguales. Estaba en Miami navegando y ahora por monte dando pedales. Yo sé que muchos quieren, pero de esta forma igual a usted no le sale. Vos a mí no me señales. Si tiene con que esto se chale. Difícil va a ser que rebale. No, 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 amigo, rima muy fresco, amigo, rima muy, muy bien, boludo. Es un muy buen rimador. Yo nunca me olvido fumando un bombazo, pensando en cómo me atraso. Del punto pa' mi casa todo hecho pedazo. No, 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 Peque es un nazi. Así como soy. Así como soy. Como soy. Oh, oh, oh. Así como soy. Así como soy. Oh, oh, oh. Así como soy. Oh, oh, oh. Como soy. No, mirá esas cantidades gordugas. Mirá esas cantidades gordugas. Mirá como, che, este es un choban versione, mi Martín es medio raro. Mirá como ven los verdugos hacia Peque. No, no, siete es un peda. Oh, oh, güey. A la playlist directo en ese. Temazo. ¿Qué les pareció, chat? Temazo, no. Temazo, chat. Temazo. Bueno, acá dijo una personita que vamos a leer su comentario que me pareció perfecto. A Iti, sean buenos y suscríbanse. Dale, A Iti. Suscríbanse que estamos por llegar a los 200. Va, capaz. Sí, estamos por llegar a los 200. Este mes tengo ya a los 300 subs. Así que nada. Suscríbanse. Like, comentario. Síganme en Twitch que les va a aparecer acá arriba. Yo les mando un beso. Soy Mancilla Matías. Y nada, aguante un poquito de pasión que me partamos contra la central gorda. Pero bueno, vamos a ver qué se me hace. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete!